El fenómeno de la niña está previsto que continúe generando lluvia sobre el territorio nacional. Esto según los productores podrían dejar buenos resultados en la cosecha de postrera y apanté. La postrera la vemos con mucha esperanza y con buenos ojos ya que hay muy buena humedad para la siembra, hay gente que aún está sembrando y con este anuncio de que la niña se va a establecer y que podemos tener un cierre de la época yudiosa hasta mediados de noviembre pues las siembras tardías van a tener suficiente humedad para que el friol pueda cosechar igual el maíz de postrera. En general pensamos que la postrera puede ser muy promisoria y este remanente de humedad que puede dejar la presencia de la niña hasta noviembre pues indudablemente que va a permitir que la siembra de apante, que es la mayor siembra de friol pudiera tener muy buenas condiciones para la siembra y el desarrollo del cultivo del friol. Tendríamos una cosecha entonces de apante esperada, de muy buen volumen y también esperamos de buena calidad. En cuanto al sector cárnico y lácteo de enero a septiembre se registra un 14% más respecto al mismo periodo del año pasado. Y en valores un 25.6% más de ingreso producto de la ganadería. Cuando digo la ganadería estoy hablando de carne, ganado en pie, lácteos, despojos, todo lo que tiene que ver con el sector ganadero es el comportamiento. Un 25% más de valores que el periodo anterior. Esto tiene que ver por dos razones. Uno, que se incrementaron los volúmenes exportados, ¿verdad? 96.780.000 kilogramos, 96.780.000 kilogramos que se exportaron en este periodo contra 87 millones y pico del periodo anterior. Pero además el precio internacional de la carne subió. El promedio del año, en ese periodo del año pasado, anduvo como en 4.60 dólares y ahora está arriba de 5, 5.30, 5.35 promedio el kilo de carne en el mercado internacional que nos pagan a nosotros. Hay mercados que lo pagan mejor, obviamente, pues Europa. Pero recuerden que nosotros exportamos el 60% de la carne en Estados Unidos, que es un precio mucho inferior que el que paga Europa. Noticias 12, Darlene Tellez